muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más al canal como cada miércoles estamos aquí con en este caso bueno pues mis tiradas gratis de la play en fopa 2023 vamos a coger las recompensas tenemos aquí este acuerdo factible pero tenemos dos más tenemos una leyenda gratis y luego una tirada bueno realmente son dos leyendas gratis realmente tengo dos leyendas gratis porque tenemos la leyenda que estamos teniendo durante todo este tiempo que son cuatro leyendas gratis de estas cuatro 100% garantizadas pero luego tenemos una leyenda garantizada 100% de esta caja vale entre las que están jugadores como vemos pues como el caso de en esta guti van der bar de cocaine cool york robson morientes dida y guys coin si quieres saber que me salió en la tirada gratis de xbox pues te saldrá una tarjetita por arriba puedes ir al vídeo y lo puedes ir a ver como sabéis aquí es mi cuenta pobre mi cuenta pobre de la play porque aquí no tengo prácticamente muchos gps como 6 en xbox tengo ocho millones aquí tengo apenas un milloncito muy poquitas monedas porque son las que me van dando gratuitas y aquí no hay inversión de nada no estamos en una cuenta pobrecita entonces vamos a empezar si os parece bien vamos a empezar si queréis por pues yo que sé hacemos primero esta vale aquí que jugadores tenemos bueno tenemos jugadores gratis que es el equipo a la semana pero como sabéis es un equipo a la semana especial de todos los jugadores de la semana que ha habido durante todas estas últimas semanas vale tenemos por ejemplo pues como sabéis a koza paulo víctor rasmunen diogo dalot este otro foy kurosashi saha saliva harrison diogo costa frimpón roberto firmino luis alberto modric con man ansufati bastoni odegar pedri mbappé y jala vale de aquí yo tengo a pedri vale tengo a jalan tengo a bastoni si no recuerdo mal y alguno más pues alguno más tendré pero bueno ahora no me acuerdo cuáles son los que tengo pero bueno aquí nos da igual mbappé porque ya tenemos el mbappé tocho ansufati buena opción o coman estos dos jugadores están muy bien si no los tenéis nos han salido pues están bastante bien así que vamos a hacer si os parece bien la tirada gratis como recuerdo pues en xbox me salió otro jugador con lo cual también os ha dado la tarjetita por arriba por si queréis ir a verlo luego más tarde después de este vídeo y ver que me salió en xbox bueno vamos a hacer la tirada primero aquí de play vale de este jugador que me salió al que me ha salido gratis no lo he tirado con lo cual no lo sabemos pero vamos a hacer la tirada así que vamos a darle a la de una a la de dos y vamos a ver chicos qué suerte tengo en playstation cuenta que aquí no hemos invertido nada de dinero cuenta 100% gratis con cualquier cuenta que tengáis vosotros así que vamos a ver qué sale ojo liga italiana me parece que me va a salir un repe bastoni que ya lo tenemos gracias konami pues si chicos si sois pobres como yo pues konami os habrá hecho el troleo de daros un bastoni repe no lo voy a descartar hasta que se me agaste el otro y luego me quedaré con este pero si os ha hecho el troleo este pues bienvenidos a mi mundo te da el repe de todos los que había chicos me ha tocado el repe era evidente que esto podía pasar vale sabemos que normalmente esto lo hace con a mí voy a confirmar que es así vale porque no va a ser que me esté equivocando porque en xbox también tengo ese jugador pero me suena que ya lo tenemos vale me suena que ya lo tenemos ahí está esto todavía no habíamos entrado aquí vamos a cambiar la vista y tenemos ese bastoni que se me acaba de tocar y no sé por qué esto no lo tengo colocado por orden vamos a ordenar por posición yo creo mejor o por valoración mejor y ordenar por valoración general y como veis y como veis efectivamente dos bastonis chicos de todos los pero de wix que había o sea de todos 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 los peor de wix que había solo teníamos repe a halan de esta caja a pedri y a bastoni y justo me ha ido a tocar bastoni fijaros que había 22 jugadores 22 jugadores con tan mala suerte o tan buena suerte de que me sale otra vez el mismo jugador que ya teníamos así que bueno cosas de konami como sabéis mucha gente dice por qué te quejas de los repes no sé qué es que es un canteo tío es que no me jodas que de 22 jugadores justo te tiene que salir y que tiene repetido es que es imposible es imposible que te haga más troleo la caja tío de hecho vamos a hacer una cosa le me va a gastar la tirada que tengo ahí para que veáis que tengo una posibilidad entre tres de que me salga otro de los repes que ya tengo o halan o pedri vale vamos a jugárnosla le damos a la de una a la de dos y a la de tres yo creo estoy convencido que me va a salir halan o pedri chicos estoy convencidísimo o un tres estrellas bueno pues no me ha salido me ha salido kiogo furuhashi el jugador del celtic delantero centro que lo probaremos es un jugador no está mal pero bueno tenía muchas muchas papeletas de que me volviera a salir uno de los que ya teníamos bueno hemos gastado las cien moneditas que teníamos que total me daban igual gastarlas sinceramente podemos haber tirado en esta caja sí pero daba igual vale hemos ido a por un jugador garantizado vale ahora sí venga vamos a tirar la gratis de las leyendas la primera leyenda gratis vale de momento aquí ya teníamos de las veces anteriores liz arazu y del piero con lo cual nos queda el portero y lampar vale yo creo que el peor es el portero evidentemente así que vamos a ver qué me toca le damos a la de una a la de dos y a la de tres ahí está el portero porque es de tres estrellas ahí tenemos aquí ven que bueno no es mal portero portero el city portero leyenda pero como os comenté en un vídeo anterior si ya tenéis este por un portero mejor no es un portero que te aporte mucho la única ventaja que tiene es que siempre va a estar en b va a ser un portero leyenda con lo cual es un portero que siempre va a estar en forma eso sí sí es bastante ventaja y por lo demás tampoco es una cosa muy muy top de portero vale es un portero muy normalito para daros cuenta que es un portero de tres estrellas de 82 de media a ver en leyenda está guay pero es un portero como veis muy normal muy estándar vale muy random tampoco es una cosa muy pro vale vamos a ver la tirada en este caso vale de los leyendas vale que aquí sí puede salirme una leyenda bastante guapa bueno son epic realmente cualquiera de estos jugadores epic están bastante bien vale así que vamos a ver qué me toca vamos a por su suerte a ver a ver qué me puede salir así que le damos a la de una a la de dos y a la de tres vamos a por esa leyenda que la cuenta de play necesita buenos jugadores que no me den morralla tío diga española con lo cual o guti o morientes ah estaba deco también o iba a post deco deco no está mal vale pensaba que es verdad no me acordaba que estaba deco último oriente si deco eran los tres que había bueno deco no es mala carta a esta deco media punta ponerme los comentarios que os ha tocado vosotros vale que os ha salido vosotros y como decía si queréis ver lo que me salió en la otra cuenta pues simplemente pues ahí arriba tendréis tarjetita de los de todos los vídeos de fútbol de contenido que hago y para que no os perdáis nada está bien porque tiene 80 de posesión si jugáis posesión está bien como digo está guay que te toque un jugador más o menos de lo que utilices tiene 39 niveles si es verdad que la velocidad no está muy para allá es muy poquita velocidad yo no recuerdo que deco fuera tan lento pero bueno me lo han puesto bastante lento tenemos un deco yo creo que bueno puede haber puesto un poco más de velocidad es un deco de 28 años si fuera un deco de al final de la carrera todavía puedes pensar que bueno tiene 30 y pico de años puede ser que ya vaya bajado su velocidad pero con 28 no recuerdo que fuera tan lento vale tiene muy buen paso y buen control de balones eso sí lo que destaca sobre todo le damos cuenta es un centrocampista técnico sobre todo muy parecido a xavi niesta de ese rollo no un media punta teniendo en cuenta su jugador portugués pues un media punta parecido a bruno vale a bruno muy parecido a bruno podríamos decir quizás de ese de ese perfil no mago del balón después de cizar despertó en pases largos cañoneros tiene marsellesa mago por detrás y giro disparo lejano con rosca tiro larga distancia disparo descendente finalización acrobática pase al primer toque pase en profundidad pase al hueco y centro con rosca también ya no estaban una precisión de pierna mala alta un uso de pierna mala raro o sea normalmente aunque es una precisión alta no suelo usar esa pierna y regularidad constante que está bien que tenga buena regularidad y resistencia a las lesiones media así que bueno probaremos el jugador y veremos a ver qué tal es qué tal rinde y nada más chicos la verdad que las tiradas del equipo la semana pues han sido un poco f porque ahí no me ha tocado nada interesante probaremos el jugador como digo lo usaremos y nada más like suscribiros y os espero en el próximo vídeo gracias por estar y por verme hasta pronto chao chao